Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas Hola, Dr. Cárdenas ¿Por qué te besas con esta mujer? No tienes ningún derecho a pedir explicaciones O a exigir nada Dile que me amas, que vas a volver conmigo No, Zipi Ella es la mujer que yo amo Y tú no tienes nada que hacer aquí ¿Ahora quién busca? ¿Y Alejandro dónde fue? ¿Lo ve? Por eso le insisto en que es mejor aliarnos Con mucho gusto Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás